Esta semana estuvimos celebrando la Semana del Turismo, haciendo varias actividades, entre ellas comenzamos con una exhibición de unas entrevistas, unos infographics de unas entrevistas de negocios locales que se benefician del turismo. El martes tuvimos una exhibición de los estudiantes de introducción al turismo con diferentes países internacionales, se dio excelentemente la actividad, tuvimos muchas personas visitándonos, junto con la Asociación de Relacionistas Profesionales, dimos un comedor social y en el día de hoy estamos presentes durante un meet-up que hicimos, una reunión que hicimos con exalumnos que están trabajando en la industria turística y están hablando de sus experiencias. ¿Qué oportunidades de empleo podemos encontrar dentro de la industria turística?